Continuamos con Tristes Noticias Los vientos son tan cálidos hoy Venga Natalia en el Museo de Panos Oye, ¿qué crees que haces? No Muchachos, no más fotos, insisto ¡Regresen! ¡La silla! Nos vemos en el Museo Panos Ay, qué lindo ¿Le importaría? Autógrafos, no Buen tino, madame Ay, pero qué insípido carácter Pero qué suerte, ¿cómo has estado, Lester? Me equivocaste de gato, amigo Cállate, Lester, y escucha Necesito que tomes unas fotografías de la dama ¡Toma esto! Me llamas Linky Y no es... ¡Ella tiene clase! Déjate balbucear y alcánzala, inútil Una nota roja es lo que necesito Ya no esperes Si llega primero la competencia Los dos estaremos perdidos ¿En qué lío estoy? Rápido, ¿qué esperas? Tómale una fotografía a ese francés François, ¿por qué has hiciste estas cosas? ¡Tú no eres fotógrafo! Tienes razón No soy fotógrafo ¡Vamos por helados gratis! ¡Viva Juan! ¡Lo manejo! ¡Cuidado! ¡Sí, sí! ¡Tenemos muy buenas fotografías! Creyeron que tendrían suerte ¡Tengo que detener este camión! No pares ¡Muy bien! ¡La cosa está viva! La casa está que arde Ay, ¿a poco estás muchachito? Así te quería calientito ¡Oh, chino, chino! Ay, no aguantas nada, solamente estaba bromeando Ay, te noto muy apagadón ¡Esto es muy tonto! ¿Tonto? ¿No te das cuenta de lo que hacemos? ¡Esto es más grande que tú y yo! ¡Esto se verá en todas las televisoras del país! ¡De las famosos! ¡Aaah! 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 ¡Tuvimos suerte! ¡Esa nena inaugura la exhibición! ¡Espera! ¡Esos pantalones están actuando muy extraños! ¡Exacto! ¡Que la van a planchar! ¡Aaah! 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 Con la noticia de esta noche, la sentencia del postre de nieve. Todo comenzó con un camión de helado sin control y terminó con el rescate de una estrella que ha renacido. Una de las artistas más queridas, Natasya Slinsky. ¡Hay que ver esta cinta! ¿Y dónde está el héroe? Pero si aquí está. Mi héroe, tú debes filmar mi próxima película. Es sin duda un héroe. Y a nombre de mi estación yo te felicito. Y haz de manos. Este gato es poco gato para mí. ¡Ay, eso fue todo! ¡Ah, a mí me gusta! ¡No!